Hola Sagitario, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy domingo 3 de noviembre de 2024, igual que todos los domingos y los miércoles, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues simplemente reflexiona sobre ella y déjala fluir para que le sirva a otras personas y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón, así que escúchalo hasta el final. Sagitario, ¿cómo estamos en el horóscopo de hoy? ¿Cómo estamos en esta primera lectura? Amiga, amigo de Sagitario, ¿se ve tu corazón ahí latiendo? ¿Se ve tu corazón con ganas de avanzar, con ganas de crecer? También saliendo de situaciones un poco dolorosas, un poco complicadas, pero créeme, con el favor de la divinidad todo va a ser posible. Ojo, no es para todas las personas de Sagitario esta primera lectura, ya vamos a hacer otras lecturas por si esta no resuena contigo, aunque espero que resuene porque mira, este nueve de copas me habla de felicidad, de alegría, de estar en una situación de calma, de paz. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu corazón, tus deseos en las actividades que estás realizando y eso siempre es algo bueno. Además, esta reina de copas me habla mucho de generar, generar prosperidad, generar salud, generar amor, generar también vida. ¿Por qué no? Y además me aparece este cinco de oros, una carta que me habla mucho de la divinidad, del amor de Dios y de cómo ese amor divino siempre llega para salvarte de problemas, incluso en los momentos más difíciles, más complicados, está ese amor divino aquí. En materia de dinero y de trabajo, yo veo aquí que estás intentando iniciar un negocio propio o ya lo tienes y quizás incluso en los momentos difíciles, cuando estás pasando momentos complicados, no hay muchas ventas, los ingresos no son suficientes, hay muchos gastos que realizar. También si es que quieres iniciar este negocio, pues percibes que no hay un buen local para iniciar este negocio, etcétera. Créeme que la luz divina va a estar ahí sobre ti, cuidándote, apoyándote, ¿ok? En materia, también puede indicarme que quieres iniciar un camino hacia la compra de una casa, hacia arreglar una parte de la casa, hacer una ampliación, también puede ser un cambio por un nuevo departamento y veo que esos deseos que tú tienes se van a cumplir porque tienes este favor de Dios, ¿ok? En materia de relaciones, yo veo una relación bastante intensa, bastante fuerte con una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Con esta persona en las próximas semanas viene una reunión, hay alguna festividad o alguna reunión social en la que te vas a encontrar con esta persona, también puede ser simplemente que ustedes dos salen, no necesariamente es un interés romántico, puede ser una hermana, un hermano, pero es una persona que te tiene mucho afecto y que ha estado muy pendiente de ti, como que ha estado mirando tus redes sociales, tú también has estado pendiente de esta persona y yo creo que es importante que se reúnan y que se encuentren en estos días. En materia de salud me dicen las cartas especialmente, a ver, yo te decía que había la posibilidad de generar vida con esta carta, ¿no? Puede hablarme de un embarazo, ojo, puede hablarme de un embarazo, naturalmente si no estás en edad fértil no es para ti esta parte de la lectura, pero si es que sí, pues me puede hablar de un embarazo esta carta y de hacerse chequeos también, si es que tú tienes problemas relacionados con temas ginecológicos, me dicen las cartas que te hagas unos exámenes, lo normal, si es que hace poco tiempo te has hecho un examen ginecológico, pues no hace falta hacerte otro, pero si no lo has hecho ya en bastante tiempo sería adecuado que lo hagas, ok, veamos qué más me dicen las cartas Sagitario, Sagitario, Sagitario como que vienen semanas de bastante trabajo, de bastante esfuerzo, no sólo es del favor divino que yo te había mencionado, sino también tu inteligencia, tu fuerza, tu energía. Mira, me aparece este caballero de espadas, perdón, una carta que me habla pues de tu valentía, de tu inteligencia, al servicio de estos propósitos que tú tienes, por otra parte me aparece este 10 de bastos, una carta que me habla de bastante trabajo, de bastante esfuerzo y finalmente este 4 de copas, una carta muy bonita que me habla de sueños cumplidos y principalmente se relaciona con la casa, con el hogar, así que esta bendición divina yo creo que toca las puertas de tu hogar, Sagitario. Mira, en materia de dinero y de trabajo me dicen las cartas que sigas trabajando, que sigas esforzándote en ese negocio propio, en tu hogar, en tu casita, yo creo que las cosas van a salir muy bien, actúa con inteligencia, ojo, no necesitas desderrochar todo el dinero en mantener esa casa bonita y en hacer esa construcción, puedes hacerlo con cierta calma, con cierta tranquilidad, porque me dicen las cartas que esa casita sí se va a convertir en realidad, que ese negocio propio sí se va a convertir en realidad, que esas ventas sí se van a concretar, ok. En materia de relaciones me dicen las cartas que con esta persona, no sé si discutieron en el pasado, si existe algún tipo de resentimiento, pero como que tienen que trabajar en esta relación, tienen que conversar, esta carta me habla mucho de comunicación, yo creo que es importante que saques de colación cualquier resentimiento que haya habido en el pasado, para que lo solucionen, para que lo resuelvan, yo creo que va a cumplirse este sueño de que la relación esté completamente resuelta y que esté bien, así que yo creo que es importante que conversen. Y en materia de salud, me dicen las cartas de que incluso si es que tuvieras un problema de salud, ya te decía en temas ginecológicos, si tuvieras algún problema de salud grave, me dicen las cartas que vas a recibir en pocas semanas, el alta médica, las cosas van a estar bien, si es que tuvieras algún problema, aunque no veo ningún problema grave. Si es que tienes algún problema que sí sea complicadito, me dicen las cartas que tienes que hacer un tratamiento y ese tratamiento va a ser bastante beneficioso para ti. Ok, vamos a ver. Sagitario, hasta ahora la primera lectura bastante interesante. Veamos qué me dicen las cartas. Mira, que tengas paciencia, que tengas perseverancia, que las cosas van a mejorar y van a mejorar tremendamente. Este favor divino que yo te decía que llegaba hacia ti es muy, muy efectivo. Mira, este siete de oros es una carta que me habla de tener todavía un poquito de paciencia y de perseverancia. Además, me aparece este dos de oros, una carta que me indica que logras tener estabilidad en tu vida en todos los sentidos. Y finalmente me aparece esta carta que me habla mucho de transformaciones, de cambios, de giros importantes en tu vida. Mira, en materia de dinero y de trabajo, me están diciendo las cartas que en unas nueve, diez semanas, pues vas a sentir que ya el negocio está funcionando muy bien, que ya puedes, que la casa ya está mucho más arreglada, ya ha habido un avance en esa construcción. Las cosas están marchando bien. En materia de relaciones, lo mismo. Yo veo que va a tomar cierto tiempo pues arreglar esta relación, pero va a llegar a este equilibrio, a esta tranquilidad, a esta felicidad que ustedes merecen y que ustedes desean. Perdón. Y en materia de salud, me dicen las cartas que ese tratamiento también con paciencia, con perseverancia, va a lograr que tu salud se recomponga y que todo esté bien. Así que, Sagitario, felicitaciones. La primera lectura bastante bonita, bastante interesante, bastante tranquila a la final, porque me dicen que con ese favor divino, con esa luz divina sobre ti, todo va a salir muy bien. ¿Ok? Ahora, ten en cuenta que hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Ahora bien, si lo que quieres es que te lea las cartas a ti directamente, pues tienes varias alternativas. Por ejemplo, me puedes acompañar en las lecturas de Tarot en vivo aquí en el canal Tarot Letras Sabias. Son gratuitas, son abiertas al público. Eso sí, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Aquí te dejo los datos de para que me escribas y también puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de Tarot en vivo solo para miembros. Veamos, Sagitario. ¿Qué me dicen las cartas en esta segunda lectura para tu bellísimo signo? Sagitario. Siete de copas. Algunos trámites, algunas cuestiones que debes llevar a cabo en estos días. Necesitas hacer un acúmulo de toda tu experiencia, de todos tus conocimientos para enfrentar a este diablo. Ok, vamos a ver de qué diablo se trata y cómo lo lograremos. Estoy seguro de que lo logrará, Sagitario. Mira, este siete de copas es una carta que me habla de trámites, de pasos que hay que llevar a cabo. Por otro lado me aparece este arcano mayor número 15 que se llama el diablo tradicionalmente en otras barajas y es una situación que hay que enfrentar. Un cierto riesgo que hay que enfrentar y estoy seguro de que lo harás muy bien. ¿Por qué? Porque además me aparece esta carta que es muy especial. La carta del maestro es una carta exclusiva de esta baraja. No existen otras barajas de Tarot. Me habla de sabiduría, me habla de un toque divino, incluso en la toma de decisiones que tú tienes en estos días. En materia de dinero y de trabajo, mucho ojo con estos estafadores, con personas que te han comprado productos y luego no te pagan, con hermanos, con personas de tu familia que quieren quedarse con tu herencia. Situaciones un poco complicadas que tú estás enfrentando. Al parecer hay que hacer algunos trámites. Tienes que presentar una demanda en un juzgado, tienes que buscar un abogado, tienes que presentar documentos notarizados, tienes que presentar pruebas acerca de este fraude. Y lo que me dicen las cartas es que necesitas tener, por una parte, paciencia, por otra parte, perseverancia, también sabiduría para encontrar un buen abogado, una persona que te ayude a enfrentar a esta persona. En materia de relaciones, yo veo aquí una relación con una persona que no es conveniente para ti. En primera instancia, ya vamos a ver por qué. Esta carta me habla de una relación apasionada y en este caso sí es una relación de pareja, ¿ok? Pero me habla de una persona que te está tentando mucho y que quizás no es la más adecuada para ti. Por ejemplo, una persona que ya tiene un matrimonio. Puede hablarme también de que tú tienes un matrimonio, pero tienes cierta atracción por alguien adicional. Yo veo aquí una tentación grande. Vamos a ver si es que es adecuada o no. Aunque en principio me parece que no, porque me dicen las cartas que necesitas hacer acúmulo de esta sabiduría y no caer en esta tentación. Pero ya vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de caer en esto, ¿ok? Y en materia de salud me dicen las cartas que tengas un poquito de cuidado con infecciones, especialmente con infecciones en vías urinarias, crecimientos anormales de la próstata, que visites al médico con frecuencia. Es mi recomendación siempre. Además de esta carta del maestro puede hablarme de un médico, de una doctora que sea muy, muy bueno contigo y que te ayude a salir adelante. En ese caso me hablaría esta lectura de un tratamiento que tú ya estás siguiendo para contrarrestar estas infecciones y me dicen las cartas que no solo es el tratamiento, sino que tienes que hacerte revisiones periódicas con el médico o con la doctora, ¿ok? Veamos qué me dicen las cartas. Amiga, amigo de Sagitario. Sagitario, parece que te vas a dar cuenta de algo. Parece que algo se revela en las próximas semanas. Yo creo que es positivo, pero vamos a verlo, ¿ok? Mira, me aparece el ermitaño, una carta que me habla de la búsqueda, de tu búsqueda incesante por la justicia, porque las cosas salgan bien, por tu avance, por tu crecimiento. Es una carta muy buena, muy a tono además con este maestro. Por otra parte, este nueve de bastos me habla de cansancio, de agotamiento y finalmente me aparece este dos de espadas. El dos de espadas me habla de una revelación, de algo que llega hacia tu vida, se cae la venda de los ojos y tú puedes mirar con mayor claridad la situación, ¿ok? Mira, en materia de dinero y de trabajo yo veo que estás, genera agotamiento, pues, de tener que hacer todos esos trámites, llevar a cabo este juicio, presentarte, presentar todas las pruebas. Es agotador, es cansado. Y me dicen las cartas que con este cansancio llega también una revelación. Vamos a ver de qué es esta revelación con las siguientes cartas. Espero que sea una revelación positiva, por ejemplo, que sí hay una prueba contundente en contra de esa persona que te quería estafar o que te quería hacer daño. En materia de relaciones, yo veo que es de alguna manera cansado, agotador estar con esta persona que está casada o estar con otra persona si tú estás casada o casado. De alguna manera, además, mira, aunque en principio, pues, puede aparecer como una relación intensa, fuerte, con mucha pasión, con mucho desborde de esa sensualidad. También me indican las cartas que va a ser agotador estar con esta persona. Por otra parte, me dicen que estar con esta persona de aquí, con este diablo, de alguna manera es tu respuesta, incluso instintiva, a que te estás sintiendo sola o solo. Como que sientes esa soledad y eso te lleva a estar con esta persona. Pero vas a abrir los ojos a algo. Algo se va a revelar en las próximas semanas. Así que vamos a estar atentas o atentos de qué es. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tienes que, ya te decía, hacer ese tratamiento para las infecciones. Y como que vienen unos análisis en las próximas semanas, unos análisis que tienes que hacerte. Ya para ti es agotador seguir el tratamiento y encima tener que hacerte unos análisis. Pero yo creo que son importantes porque hay una verdad que se va a revelar. Ok. Vamos a ver. Veamos. Parece que son buenas noticias. Parece que son buenas noticias. Ok. Felicitaciones de hecho, Sagitario. Porque cuando ya me aparece este dos de espadas, yo pensé que iba a ser una revelación un poco negativa, pero no. En absoluto, son buenas cartas. Por una parte, me aparece el juicio. El juicio es una carta que me habla de tu buen juicio, de tu inteligencia, de tu lucidez, para tomar buenas noticias, para tomar decisiones. Además, me aparece el as de espadas, que es también una gran carta. Me habla de tu inteligencia, de tu capacidad. Me habla de comunicación, también del inicio de una comunicación. Y finalmente me aparece este caballero de espadas. El caballero de espadas es una carta que me habla de inteligencia, de valentía. Ok. Así que mira, en principio, en materia de dinero y de trabajo, lo que me están diciendo las cartas, es que tú vas a tener la tentación de dejar ese juicio ahí, en el aire. Como que es demasiado cansado, como que es demasiado agotador. Sin embargo, llega esta noticia, puede ser del abogado, diciéndote que ya ha habido pasos sustanciales y eso te genera más vigor, más energía y vas a continuar con este proceso. Felicitaciones. En materia de relaciones, me dicen las cartas que este sentimiento de estar sola, de estar solo, se va a mejorar. Va a mejorar con tu pareja o con las personas de a tu alrededor. Eso te va a dar más fortaleza como para enfrentar a este diablo y enfrentar esta tentación tan fuerte que tú tienes y tomar una mejor decisión. Ojo, no te estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Yo no te juzgo, pero sí me dicen las cartas que vas a tener mejor disposición para tomar buenas decisiones. Ok. Y en materia de salud, el tratamiento está dando resultados. Viene una gran noticia después de este análisis que tú te haces. El tratamiento está dando resultados. Así que a continuar con ese tratamiento hasta el final. Estoy seguro de que todo saldrá muy, muy bien. Ok. Sagitario, felicitaciones. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, pero antes el favor de siempre. Apoya mi trabajo. Apoya mi canal con un me gusta en este video que de verdad es una un gran apoyo. Sagitario. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas a las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo o si no están resonando también. Cuéntamelo. Ok. Sagitario, ¿cómo estamos? Sagitario. Logras estabilidad, logras tranquilidad. Ese favor divino llega hacia ti otra vez. Linda carta. Y mira, parece que es algo relacionado con un proyecto que tú tenías hace mucho, mucho tiempo y que por fin se va a cumplir. Mira, este 2 de oros es una carta que me habla de que incluso frente a problemas, frente a dificultades, tú logras la estabilidad, la tranquilidad. Ok. Por otro lado, este 5 de oros me habla de la bendición divina, de la luz divina sobre ti. Y por último, este rey de espadas me habla de tus proyectos, de tus planes, de las cosas que tú quieres lograr a futuro. En materia de dinero y de trabajo, me están diciendo las cartas que tienes un proyecto, un proyecto de migración, un proyecto de estudios, un proyecto de jubilación, un proyecto de comprar, alquilar una casa. Pero ese proyecto no se había dado. Como que la situación era muy irregular a tu alrededor, muy inestable. Pero ahora tú estás consiguiendo, gracias a esta bendición divina, que las cosas se den. En materia de relaciones, tres cuartas partes de lo mismo. Yo veo aquí cierto proyecto, cierto plan de unión con alguien. Veo que es una persona que te ha estado coqueteando o con quien tú has estado coqueteando. En este caso también se refiere bastante a pareja. Si no es de pareja, me dicen las cartas que tú has estado tratando de comunicarte con alguien. En este caso, no necesariamente una pareja. Puede serlo también una persona de tu interés romántico, pero también puede ser un familiar, un amigo. Una persona a quien has estado chequeando sus redes sociales. Esa persona también ha estado chequeando tus redes sociales. Es una persona grande de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Ok, una persona parece un poquito morena, de cabello negro, pero yo veo que esa persona está muy pendiente de ti o tú estás muy pendiente de esa persona. En materia de salud, me dicen las cartas en general que todo está bien. Algún chequeo médico podría ser importante en este momento, especialmente si no lo has hecho por bastante tiempo. Y en particular, si es que has tenido algún tipo de dolencia o de problema en las piernas. Ok, piernas, caderas, rodillas, pies, etc. Ok, Sagitario, te veo bien. Veo que las cosas están dándose de manera justa y eso es lo importante. La justicia, un balance en tu vida, incluso cuando esa justicia involucra mucho trabajo y mucho esfuerzo. Mira, me aparece este 9 de bastos, una carta que me habla de mucho cansancio, de agotamiento. Por otro lado, este rey de copas me indica que como que fluyes. Tienes la suficiente madurez, la inteligencia emocional y también la experiencia de fluir. Incluso en los momentos difíciles, en los momentos complicados, tú estás estable, estable en ese fluir de este río. Ok, y por último me aparece la justicia, la justicia que me habla de procesos legales y administrativos. Y también me habla en abstracto de la justicia en general. En materia de dinero y de trabajo, este proyecto sí se va a dar. Yo sé que estás cansada, que estás cansado, que hay agotamiento en ti. La situación no ha sido la mejor a nivel del estado, a nivel de tu país, a nivel económico no ha sido la mejor. Eso ha estado de alguna manera extendiendo todos tus proyectos, todos tus planes. Pero yo veo que con ese trabajo, con ese esfuerzo que tú vas a continuar manteniendo, va a hacerse realidad. Yo veo aquí que ya por fin hay contratos, por fin hay ya la firma de documentos para iniciar este negocio propio, para iniciar esta construcción de la casa, etc. Todos estos proyectos y planes yo veo que sí se van a dar. En materia de relaciones, yo veo que esta persona con la que hay estos coqueteos o estas uniones, como que a veces no es muy recíproca contigo. Yo ya te veo cansada, te veo cansado de estar siempre tú llamando a esa persona, buscando a esa persona. Y esa persona no actúa de la misma manera. Sin embargo, yo veo que en las próximas semanas como que vas a sentir que existe un cambio en esta persona, va a unirse mucho más a ti. Y eso va a ser algo justo, algo positivo para ustedes. En materia de salud, me dicen las cartas que tu salud va a estar bien. Yo te decía que te hagas unos chequeos si es que tenías algún problema con las piernas. Eso en particular, si es que has tenido algún tipo de golpe o de caída. Sí, si es que has tenido alguna caída, que visitas al médico porque puede haber un problema no solo en las piernas, sino incluso en la espalda. Ok, pero que te hagas unos chequeos yo creo que es algo siempre positivo. Veamos qué más me dicen las cartas. Mira, Sagitario, me dicen las cartas que incluso a veces, por más esfuerzo que le pongamos, por más energía que pongamos, a veces las cosas simplemente no se dan. No se dan. Ok, y ojo, no quiero ser pesimista, es posible que no resuene contigo. Si es así, incluso te recomiendo que te saltes al tema de las afirmaciones de los números de la suerte en este video. Pero te voy a decir lo que me dicen las cartas. Ok, me dicen las cartas que hay algunos procesos, algunos pasos adicionales que hay que dar, pero yo veo bastante bloqueo y bastante dolor. En ese sentido, en materia de dinero y de trabajo, yo veo que tu proyecto se sigue extendiendo, se sigue extendiendo. Cada vez hay más documentos, más cosas que llenar. En materia de relaciones, esta persona sí reacciona un poquito, pero luego otra vez ese alejamiento, esa separación. Y en materia de salud, bueno, en materia de salud me dicen las cartas que quizás este tratamiento que tú tienes que seguir después de estos chequeos, si es que es necesario, va a ser un tratamiento a largo plazo. Por ejemplo, si es que es algún problema a nivel de circulación de las piernas por tema de diabetes, pues tienes que seguir un tratamiento a largo plazo, porque ya es un problema crónico. También podría hablarme de artrosis, por ejemplo. En todo caso, mira, a seguir con paciencia, con perseverancia. A veces se extienden muchísimo esos planes, esos proyectos, pero estoy seguro de que los lograrás eventualmente. Ok, así que sigue con esperanza. Vamos a ver la letra de la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones. Es la letra E. Y los números de la suerte para estos días son el número 9, el número 5 y el número 0. 9, 5 y 0 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para ti. Por favor, repite con mucha fe, con mucha esperanza estas afirmaciones. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tú tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia ti, anótalo abajo en los comentarios para que todos te enviemos nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy estabilidad. Yo soy protección. Yo soy amor. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy estabilidad. Yo soy protección. Yo soy amor. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida el cumplimiento y el logro de todos mis proyectos. También decreto recibir de la divinidad paciencia, perseverancia para nunca dejar de luchar. Y decreto inteligencia y capacidad para enfrentar cualquier tipo de situaciones y lograr mi felicidad. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y también esta lista de reproducción con los horóscopos de todos los signos para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.